¿Qué es Fidel Alvia? Ten cuidadito cuando cojas el coche y mira, pues si tienes de que frenar. Un día que yo salía de Radio Nacional y voy por Bravo Burillo hacia mi casa y curiosamente yo siempre voy con la radio a todo volumen y voy pues cantando y de repente hago así y me hace, y era Fidel Alvia con Rocito en el coche y me dice, baja la ventanilla Rocío y me dice, con que un coche rojo saliendo de Telecinco, ¿eh? Había un rumor de que si Rocito, hace mucho tiempo, que si Rocito venía alguien a buscarla en un coche rojo a Telecinco y como que había, bueno, pues que había mal rollo en la pareja, hace muchísimo tiempo. Entonces la vida no me pide la vida, en mi vida me olvidaré. Es un señor que como, bueno, como diría Mila, oscuro.